Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 10 de abril. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Dios cuidará de ti. La cita bíblica la encontramos en 1 Pedro 5.7. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. ¿Tienes algún himno favorito? ¿Y sabes algo de su historia, de los detalles, de cómo surgió? No hace mucho, conocí los detalles del mío. Se cuenta que un domingo de 1904, el pastor Walter S. Martin se disponía a cumplir con un compromiso de predicación lejos de casa, cuando supo que su esposa, Sevilla, quien lo acompañaría, repentinamente enfermó. El pastor Martin entonces se encontró frente a un dilema. ¿Debía seguir adelante con los planes de viaje sin su esposa o cancelar el compromiso y quedarse con ella? Ya prácticamente había decidido cancelar el viaje. Cuando su hijo que estaba presente hizo una sugerencia. Papá, ¿no te parece que si Dios quiere que prediques su palabra, él cuidará de mamá mientras tú estás fuera? El pastor Martin aceptó la sugerencia de su hijo, y bien valió la pena, porque según cuenta el relato, durante el servicio de predicación, varias personas aceptaron ese día a Cristo como su Salvador. Además, a su regreso a casa, encontró a su esposa muy mejorada de salud. También se sentía Sevilla, que se dedicó a escribir la letra de un himno. ¿De dónde obtuvo Sevilla de Martin la inspiración? De las palabras que su hijo dirigió a su padre esa mañana. Dios cuidará de mamá mientras tú estás fuera. Según el autor Kenneth W. Osbeck, el mismo pastor Martin le puso música a la letra que su esposa había escrito, y de ese modo nació, En nuestro himnario, lo encontrarás bajo el título, Nunca desmayes. Himnario Adventista, edición 2010, número 420. Lee su letra, y sabrás que este himno ha sido una bendición para miles de cristianos durante más de un siglo. En mi caso particular, recuerdo que las palabras de este himno vinieron a mi mente en una situación muy difícil que estaba atravesando. Recuerdo con exactitud que acababa de presentar al Señor mi gran necesidad. Cuando, en lugar de levantarme, permanecí de rodillas. Como si alguien me hubiera hablado al oído, en mi mente acudieron nítidamente las palabras, Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. ¿Estás pasando por una prueba muy dura en tu vida familiar? Dios cuidará de ti. ¿Tienes algún problema serio de salud? Dios cuidará de ti. ¿Estás enfrentando problemas en tu trabajo? Dios cuidará de ti. No importa cuán grande sea la prueba que estés enfrentando, o que te toque enfrentar hoy, recuerda que Dios cuidará de ti. Que tu oración esta mañana sea, Amante Padre Celestial, En este instante deposito en ti toda mi ansiedad, con la seguridad de que según tu promesa de 1 Pedro 5.7, Tú cuidarás de mí. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones, y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos. Nuestro maravilloso Dios. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima!